El año informativo empieza con un hallazgo que seguramente tendrá grandes desarrollos. Noticias 1 tuvo acceso a la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia durante los meses en los que funcionó la zona despejada de Santa Fe de Realito. Las cuentas de los paramilitares muestran que hicieron aportes multimillonarios a una fundación presidida por el abogado Abelardo de la Espriella y también registra pagos a por lo menos tres periodistas. Arnulfo Méndez. María Cristina, las notas de contabilidad de los paramilitares muestran pagos efectuados a la fundación FIPAS que promovió un referendo para prohibir la extradición de paramilitares y varios comunicadores sociales cuyos nombres revelaremos mañana una vez se consulte su versión sobre estos pagos. El informe contable de los paramilitares en Santa Fe de Realito revela los aportes que cada comandante hizo a un fondo común del que sacaron dinero para cancelar, entre otros, la llegada de Salvatore Mancuso al Congreso de la República, construcciones, publicidad, periodistas y foros universitarios. En el informe correspondiente al 7 de octubre de 2004 presentado por Jairo Andrés Angarita, conocido como el comandante Andrés, asesinado en diciembre de 2006, revela que a la fecha cada comandante había entregado dos aportes, uno de 30 millones de pesos y otro de 50, y entre ellos aparecen como deudores morosos Arroyave con 50 millones y De Vecino con 35 millones. Otro de los puntos que detalla la contabilidad del comandante Andrés es el costo de la visita de los jefes paramilitares al Congreso de la República en julio de 2004. 15 millones de pesos en relaciones públicas, 55 más en compra de dotaciones y apoyo logístico, otros dos en pasajes, hotel y viáticos de Andrés para un total de 72 millones de pesos. El informe también corrobora las declaraciones entregadas por René Sorrilla a la Fiscalía sobre los pagos al Foro Universitario de Cali, que según el testigo fue coordinado por el abogado Abelardo de las Piella. 256 millones de pesos en abril de 2005 y 420 millones más en mayo del mismo año. También aparece el pago de 70 millones de pesos a un ingeniero por concepto, construcción, sala de conferencias, casa rural, iglesia, seguido de otros dos pagos por 12 y 47 millones, además de 14 millones para la red telefónica del salón de conferencias en dos pagos de a 7 millones de pesos para un total de 143 millones. De los aportes entregados por los comandantes paramilitares, 173 millones de pesos fueron invertidos de acuerdo con la contabilidad en la adecuación de la Oficina de Conciliación por la Paz de Santa Fe de Ralito, además de pagos a meseros y compras en Medellín para el Estado Mayor de las Autodefensas, así como gorras, camisetas y pancartas, entre otros.